Hola Cupcake queridos, bienvenidos una vez más a Cupcakelandia. Yo soy Renan y hoy no os traigo ninguna receta, pero os traigo algo tan importante cuanto. ¿Y qué puede ser tan importante cuanto una receta? Por supuesto que estoy hablando de los libros. ¿Y por qué es tan importante cuanto? Porque a través de la lectura, ya sea de libros, de blog, de revistas, adquirimos conocimiento. Conocimiento este, que luego vamos a aplicarlo en la cocina y vamos a convertirlo en técnica. En otras palabras, un libro es conocimiento en potencial esperando para ser aprovechado. Así que hoy os voy a recomendar 5 libros que no puedes dejar de leer si quieres ser un buen cocinillas. Vamos a empezar con el número 5. Tengo aquí algunos de los libros de Albo Obregón, de la línea en plan Objetivo Cupcake Perfecto 1 y 2, Objetivo Galleta Perfecta, Objetivo Tarta Perfecta, Objetivo Cheesecake, en fin, Objetivo Todo Perfecto. Estos libros son bien sencillos y súper recomiendo para quien está empezando. En realidad no se centra tanto en técnicas, sino que en recetas en concreto. Es decir, es un libro de recetas fáciles y prácticas, pero que muy rica y recetas que funciona. Así que si estás empezando y estás un poquito perdido, esta serie de libro será de gran ayuda para ti. La verdad es que quitando los libros anteriores, todos los demás que tengo son un pelín más avanzados. Pero el criterio que yo he usado para elegir el número 4 ha sido la utilidad. No que este libro no sea útil, pero que es sobre una materia prima que no utilizamos tanto en la gran mayoría de las veces. Estoy hablando del chocolate. Y el libro se llama Chocolate. Bueno, este libro lo que hace es explicarnos todo el procedimiento desde la elaboración hasta el consumo y los preparos con el chocolate. Hablando de sus orígenes históricas, de los tipos de chocolate y de cómo trabajar con cada uno de ellos. Que como bien ya sabemos, es muy diferente el chocolate negro 80, por ejemplo, que el chocolate blanco. Y la verdad es que el libro es muy bonito, es doradito, me gusta mucho. Este libro también nos enseña las diferentes formas de atemperar el chocolate, lo que viene muy bien para quien tiene dudas. Y por supuesto no podría faltar un apartado especial con un par de recetas muy ricas. Vamos ahora con el número 3, nuestro pódium. Este libro, Pan Casero, de Iván Llarza, es increíble. Vamos, es como una enciclopedia del pan. Este libro nos enseña unas técnicas y trucos increíbles, además de unas cuantas recetas muy buenas para hacer nuestro propio pan casero en casa, de manera rápida y sencilla. Y además, esta edición que yo tengo está enriquecida con unos vídeos a través del código QR, que vamos, va fenomenal. Así que si a ti te gusta el pan, pero todavía no eres un experto, yo creo que este libro va fenomenal contigo. Vamos ahora con nuestro número 2. El número 2 no está centrado solamente en la repostería, sino que está centrado en técnicas culinarias. La verdad es que este tipo de libro me encanta, centrado simplemente en técnicas. Bueno, cierto es que también os trae algunas recetas de chef. Por supuesto que yo estoy hablando de la guía completa de las técnicas culinarias de Le Cordon Bleu. Como ya sabéis, Le Cordon Bleu es una escuela de cocina muy famosa que está presente en todo el mundo. La verdad es que este libro está muy completo. Nos trae más de 200 recetas de la escuela. Este libro nos enseña más de 700 técnicas culinarias paso a paso e ilustrado con foto. Además, este libro nos enseña todo sobre los más diversos tipos de ingredientes. Desde arroces, verduras, legumbres, carnes y todos sus diferentes tipos de preparos paso a paso y de manera clara. Yo creo que es un libro con un nivel un poquito más avanzado, pero vamos, que está al alcance de todos, con un poquito de dedicación. Y estoy seguro que podéis hacer verdaderas obras de arte dignas de los chefs más famosos del mundo con este libro en manos. Y ahora vamos con el número uno de los top libros que nos puede faltar en la casa o en la cocina de cualquier cocinilla. Por supuesto es La ciencia de la repostería de Dario Bressanini. No, de verdad, yo creo que este libro tiene que ser la biblia de cualquier repostero. Porque este libro no es un libro de recetas. Es un libro de técnicas, de ciencia, que te enseña todo lo que siempre has querido saber con fundamento científico y ejemplos claros. Es decir, nos explica todo lo que siempre has querido saber, como por ejemplo, por qué montamos las claras en nieve y qué ocurre dentro de las moléculas del huevo cuando la montamos. Bicarbonato o levadura. ¿Cuál la diferencia? ¿Cuándo usar cada uno de ellos? Los diferentes tipos de harina. ¿Cuál es la proporción de líquidos y sólidos en una masa? Es decir, este libro te enseña a crear tus propias recetas a través de la ciencia. Vamos, que esas han sido mis recomendaciones. De verdad, a mí me encantan todos los libros que yo os he recomendado. Y eso no es publicidad, es simplemente una recomendación con cariño de un amigo para otros. Si conocéis algún otro libro, podéis comentar aquí abajo que yo os leeré y también leeré el libro. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que a mí me gusta traer también otros contenidos que no sean solo recetas. Así que dejad vuestro like en este vídeo porque eso me ayuda y me incentiva un montón. Dulces besos y hasta la semana que viene. ¡Chao!